Antes había mucha hambre de aprender, hoy hay mucha hambre de ganar. Recuerdo en esos primeros congresos, Paulina, yo me acuerdo que algún día, junto con David, si mal no recuerdo, hizo un Axel, ¿no? Y ganó la competencia. Y a partir de ese momento, había 800 coreografías con un Axel, ¿no? Juan Matos empezó a bailar pachanga diferente, con un paso muy específico de la pachanga, y hoy lo veo en todas las coreografías, ¿no? Franklin empezó con arrastrar el talón, no sé cómo se llama el paso, pero empezó a arrastrar el talón y ahora lo veo en todas las coreografías, ¿no? Y entonces hay como una necesidad de juntar los mejores movimientos en una coreografía y esperar que eso me haga ganar. Pero lo que no hay hambre o lo que no veo hambre es como, ¿qué talleres voy a tomar? ¿Qué puedo aprender? O que incluso hay veces que se trata de, me voy a meter ese taller y salir del taller y poder tener la conciencia de, este taller no me gustó, esto no lo quiero aprender. Pero poder diferenciar lo que te gusta y lo que no te gusta, no llegar a ese momento. Mencionaban algo muy cierto, ¿no? De que había poca gente en los talleres y a mí, como productor del evento, de repente yo, junto con Tania, siempre estamos como preocupados de sacar algún seminario o algo diferente y algún día se acercó un bailarín pro y me dijo, este, pues no se equivoquen, no funciona así porque si venimos a competir no vamos a tomar talleres, ¿no? Y entonces, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Virtuoso, vicioso de lo más importante hoy es ganar, no prepararme. Nadie está diciendo que ganar sea malo, ¿eh? Está bien, si así lo decides, está bien. Pero estamos dejando la educación de lado para que vean que no es una cuestión nada más de la primaria o la secundaria, la prepa, ¿no? Si no es, si tú tu educación como bailarín no la fundamentas, no se va a notar en tu baile. No se va a notar en tu baile.